aquí está el rufero profesional según pero ahí vamos un talento para los que no quieran suscribirse al canal ya saben una palomita aún no denle un like aquí vamos a hacer este vamos a hacer este torch chiquito una escuadra ahí para que vean cómo se hace el torch aquí vamos a quemar esta casa a ver si no se nos quema machín no traes guantes no ocupas no se apagó no está bien debido luego corto yo perfecto quede bien quemado que no haya bajadas no está bien quedó ese ahí está el primero Suscríbanse al canal Ya saben y denle like Para que sigamos Subiendo videos Esto es como hacer el torch En un cricket Vamos a hacer Aquí en el pequeño Estadounidense Estadounidense Ahí es como se gana el solar A ver Estadounidense 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 Ahí está, lo más importante es que salga la melcochita Allá ahí sí miró cómo se calentó Ahí está, lo más importante es que salga la melcochita 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 Pero esta es la idea del cricket Suscríbanse al canal, denle like Quieren aprender construcción, pues ahí están los videos De todo un poquito hacemos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El tanque ahí no te estorba Como estoy de camagrógrafo, pues no, no soy chalán ahorita Está dirigiendo la obra, es como todos dirigimos la obra Vamos a ver, 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 vamos No, 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 no. No, 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 no. Esos son los buenos. Queda bien pegado. Para no estar la antorcha grande. Ahí está. No, no pasa nada. Este material es el que se usa para los patios y los balcones. Para los patios, para los garajes. Flat russ. Estos son flat. Estos son los efectivos. Y en los russ se dan los crickets. Los crickets. Se puede hacer de bien. No se va la agua. Y si se va es porque no lo hicimos bien. Pero allí está más o menos. Seguirnos. Igual vamos a las tuteadas. Tenemos un canal de montaña. De pesca. Y pesca. Pesca y tiro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Se quiere ir al tanquecito? El tanque se quiere pegar pero ahorita lo quitamos A ver quitenlo ¿Está de lado? Se recorre si lo pisamos No Mejor atrás No leña la escalera De su elevación No hay hijo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y que andamos de pesca y caza Ya tenemos como dos años ¿Cuánto más? O más, dos años que andamos en eso de pesca y caza Para los que se quieran suscribir ya saben Montañas, cazadores y lagos Ahí estamos Ahí los dejamos con este video Cuídense y buena suerte